En medio de la recesión y stand-by económico en la zona, surge la feria. Las ferias en nuestro país se plantaron y emergieron como una alternativa laboral informal. Las ferias, además, aprovechan los espacios verdes como un lugar público que congrega a los propios vecinos locales a comerciar, trocar y vender sus productos. Señora, ¿cómo ve el lugar? ¿Qué le parece? Lindo, está lindo. Tranquilo. Tranquilo, cómodo. Cómodo. Y acá la veo bajo el árbol. Sí. Fresco. Sí, tocó lindo día hoy. Tocó lindo día. Bueno, ¿qué trajeron para vender? Maquillaje y ropa, calzado. ¿Primera vez que participan en una feria? Sí, tranquilo. ¿Cómo te le parece? Un trocadillo lindo. Bien. ¿Primera vez también que participan? Primera vez también. Un partido súper lindo. Por suerte no hace tanto calor. Sí, me tocó lindo día. Muchos de ellos de producción propia, otros comprados para ser revendidos y algunos son usados. En las ferias, todos tienen las mismas oportunidades de vender. Algunos vendedores ofrecen productos artesanales bien elaborados en sus propios domicilios, como ser productos dulces, maicenitas, pasta frola, ensaladas, pan caseros, budines, pan de navidad, dulces, alfajores, mazamorra, mermeladas caseras, entre otros. Y como productos salados, variedades de sándwiches, humitas, tamales, pollos, milanesas, entre otros ricos y exquisitos productos. Siempre hay vendedores que te pueden sorprender. Tal vez eso también, o de eso también, se traten las ferias. En las ferias vas a encontrar ciento de prendas de vestir usadas y nuevas, a precios accesibles, sobre todo para aquellos sectores que no pueden acceder a marcas reconocidas y de otros precios. La feria aparece también en la comunidad como un lugar de encuentro comunitario y familiar, donde muchos encuentran la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos, conocidos y por conocer en el momento. El ambiente siempre es cordial y amigable. La familia se dispersa y engrandece el lugar. En el barrio San Francisco, hacia el fondo del barrio, al final de la avenida YPF, hay muchos espacios verdes y que hasta la actualidad estaban casi inactivos. Aunque de tanto en tanto se realizaron eventos dispersos, como por ejemplo pequeños torneos de básquet. También allí se congregan, en esa amplia cancha, los participantes de los corzos que se realizan cada año en los carnavales. Hoy, la feria San Francisco es nueva y convoca a decenas de vendedores y cientos de personas. Recién está empezando, iniciando, surgida al fragor de la crisis económica que golpea duro a los vecinos de toda la comunidad de Mosconi. Es un intento de reacción ante el paro de actividades a consecuencia de la pandemia. Y este virus ha mostrado su peor rostro, provocando temor y efectos psicológicos a todos. Es la principal causa del cierre de algunos comercios. Muchos de los dueños de estos hoy retoman sus actividades en la feria San Francisco. Ahora muchos tendrán oportunidades, no solo en esta feria, sino en distintas, ubicadas en cientos de lugares a lo largo de todo el país y la zona. Hoy, ¡c toilette! Es muy lindo el lugar, los estantes están distanciados, así que eso es lo más importante. Y bueno, hoy nos tocó un día más o menos lindo Pero invitamos a la gente que se acerque Bueno, nosotros vendemos ropa de mujer y de hombre Niño, nueva, ¿no? Así que bueno, están todos invitados Está bien, o sea, está bien delimitado Encima está todo marcado como para que no estén muy amontonados, digamos Así que está bien Para mantener distanciamiento Para mantener distanciamiento, sí Bueno, gracias 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 Gracias